Eh, ¿dónde está trompiendo? Vamos ya, vamos ya, por favor. Bueno, yo creo que está muy clarita esta jornada. Muy clarita porque creo que realmente ha habido tres elementos importantísimos. Vamos a, bueno, la foto realmente, a ver si me la cambiáis. A ver si me la cambiáis. Bueno, con un número, con un punto. Hasta que no vengas con esa camisa. ¿La quieres? Por favor. Si te diera esta camisa te llevarías una sorpresa. A ver, vamos a ver. Sergio Ramos. ¿Por qué Sergio Ramos? Evidentemente porque es el hombre milagro. Es el hombre capaz de haber provocado, primero, el gran debate que tuvimos. Segundo, el conductor de emociones. Y tercero, haber revolucionado esa puerta 55. Fantástico. Sergio Ramos mantiene un liderazgo con un equipo, un partido no apto para cardíacos. Vamos al número dos. Dos puntos a Iborra. Representa una cosa importante. Primero su hat-trick. Pero un Sevilla que está animando y dinamizando nuestra competición. Y realmente es uno de los elementos que va, inclusive, a conceder el título de liga. El Sevilla, el gran partener. El equipo de San Pauli. Hoy Iborra, el gran protagonista. Y esto va a ser despertar a un partido que mañana parece un partido intrascendente. Y lo que va a significar para el Atlético de Madrid no ganar mañana. Atención, y estamos hablando de la jornada 16. El Sevilla e Iborra. Y con tres puntos. Leo Rey y Pichichi. ¿Por qué Leo Rey hablar, que es quién es, pero realmente recupera un estatus nuevo? El de Pichichi sin serlo. Es decir, su talento rompe las dimensiones. Pero para que esto se haya producido en el SADAR, con las brillantes imágenes de mi compañero Borja Masarro, quería destacar la recuperación de algo clave en el Barcelona. La amplitud. Volvió Jordi Alba, menos mal, chaval. Volvió Jordi Alba, que estaba dormido. Esa fue la clave del Barça. En la banda derecha tenemos graves problemas. Tenemos ahí un intruso que es Sergi Roberto. El desastre de los técnicos de haber largado a Alba sin tener sustituto, lo está pagando este Barça. Grande, Jorge. Grande, Jorge, grande. Yo no estoy de acuerdo. ¡En la! Yo no estoy de acuerdo. A ver, Rafa, ¿qué dice Rafa? Mira, yo no estoy de acuerdo. Mira, yo simplemente un apunte, si me permite, Josep. Ahora es un jardín. Pobre gente. No, es un... No, por favor. Un apunte. Por favor, ¿quién es serio esto? Rafa, rápidamente, rápidamente. Sí, que Iborra haya metido tres goles saliendo de suplente. No sé si habrá un caso en toda la historia. Tres goles saliendo de suplente. Iborra, por favor, el número uno de esta jornada. Rafa, vamos. Voy. Espero abrazarte a ti también. Sí, claro. A ver. Bueno, empezamos con un punto. Sí. Coincido aquí con Jorge para Ramos. Sacamos los calificativos para este jugador, que siempre aparece en los momentos decisivos. Tiene ese talento especial para encontrar los remates donde nadie los encuentra. Y creo que el gol, además, es de bellísima factura. Es mucha dificultad el cabezazo que consigue. Para dar de nuevo tres puntos importantísimos al Real Madrid. Un punto merecidísimo. Con dos puntos... Leo Messi. Hemos visto... Silencio, por favor. Grande Álvaro. Grande Álvaro. Por favor, por favor. Yo no tengo inconveniente. Independientemente del equipo que sea. Leo Messi hemos visto hace un momento la exhibición que dio en el Salar. Y bueno, yo creo que dos puntos, que hubiesen sido tres, si no llega a ser, por lo que ha comentado nuestro compañero Rafa Guerrero. Creo que el más destacado de la jornada es, sin duda... Y borra en 45 minutos a hacer un hat-trick jugando en la posición en la que juega él. Y también como cabeza visible de un Sevilla que creo que está haciendo una temporada excelente y hay que reconocerlo. Bien, Álvaro.